Saludos mi gente, bienvenido una vez más a otra edición de MMA y a lo loco. En esta ocasión vamos a estar discutiendo el evento UFC on Fox 4, donde el evento principal va a ser Show con Rúa vs Brandon Vera. Y en esta ocasión tengo de invitado al editor principal de MMA y a lo loco, Julián André. ¿Cómo estás Julián? ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches a todos. ¿Cómo está Franco? Bien, gracias a Dios. Vamos a estar discutiendo este evento donde Mauricio Show con Rúa, quien viene de una tremenda pelea, de una batalla diría yo, contra Dan Henderson, donde este pues perdió por decisión, pero esto se dice que fue una de las mejores peleas del año y una de las mejores peleas de la UFC. Este caballero se va a estar enfrentando a Brandon Vera, quien ha tenido pues sus problemillas, sus problemas, pero viene pues dando brinquitos y se está acercando y quiere pues enfrentarse y ganarle a Mauricio Show con Rúa en esta pelea. ¿Cómo tú ves esta pelea, Julián? ¿Cómo tú la ves? Esto es una pelea de estilos, los dos son expertos en boxeo tailandés, son buenos en el Jiu Jitsu, Mauricio Show con Rúa es una leyenda, es una leyenda de la UFC, del Pride, y pues Brandon Vera pues no está al nivel de Mauricio Show con Rúa, yo creo que a Mauricio Show con Rúa lo va a noquear. No pasa por un buen momento, pero yo creo que lo va a noquear. Eso es lo mismo que pienso yo, yo tengo en esta pelea ganando a Mauricio Show con Rúa, porque es como tú mismo bien dijiste, él no está al nivel, Brandon Vera no está al nivel de Mauricio Show con Rúa. Show con Rúa es una leyenda de Pride y una persona bien conocida en la UFC. Para Brandon Vera ganarle tendría que venir bien preparado mentalmente y ver cómo le va a ganar, porque este caballero Brandon Vera en un tiempo atrás se habló de que iba a ser un peleador prominente en la UFC, iba a ser un peleador grande, pero no sé qué pasó. Será la fama, será los malos campamentos, será, no sabemos qué fue lo que le pasó, pero ha caído en un hoyo grande y no se sabe cuándo este caballero va a salir de él. Vamos a discutir ahora Liotto Machida versus Ryan Bader. Esto es tremenda pelea, señoras y señores, de Dragon Machida contra Ryan Bader. Ryan Bader es un peleador bien peligroso, tiene buen boxeo, es luchador, esa es la base de él y también viene dando unos pasos agigantados. Este tuvo su pelea contra John Jones y John Jones pues acabó con él. Luego este caballero también estuvo peleando contra Rampage Jackson, donde se solidificó y brincó para esta gran pelea que tiene contra Liotto Machida. Estos caballeros, el que gane de esta pelea puede ser un posible rival de John Jones por el título de los semipesados. Liotto Machida también luego de ser campeón semipesado de la UFC, que tuvo dos peleas grandes contra Chogon Rua, donde la segunda pues perdió la pelea, el título. También se va a estar enfrentando aquí. Él quiere ganarse esta correa, llegar al lugar donde una vez estuvo y debe pelear contra este peligroso Ryan Bader. Yo tengo aquí que Liotto Machida va a ganar esta pelea. Esta es mi predicción. ¿Qué tú opinas de esta pelea, Julián? Liotto Machida contra Ryan Bader es una pelea de estilos diferentes. Liotto Machida es una cinta negra en Karate Shotokan y Ryan Bader es un luchador. Entonces Liotto Machida va a contrarrestar esa lucha porque es cinta negra en Jiu-Jitsu Brasileiro. Y pues Liotto Machida anda por un momento bueno. Viene de enfrentarse a John Jones, le hizo una buena pelea, lo golpeó duro. Y Ryan Bader viene a ganarle a Rampage Jackson, no el mejor Rampage Jackson que conocemos, pero le ganó a Rampage Jackson. Tiene una buena lucha, tiene unas manos muy pesadas, pero es algo torpe. En cambio, por su lado, Liotto Machida tiene un Karate y tiene un estilo que dicen que es indescifrable. Entonces yo tengo también de ganador a Liotto Machida por knockout. ¡Wow, Julián! La primera vez que tú en la historia de Liotto Machida lo loco, que tú y yo estamos de acuerdo en dos peleas, en una cartelera, porque tú sabes que nosotros siempre estamos uno al contrario y el otro al otro. Pero fíjate, yo también tengo otro puntito. Si Ryan Bader logra llevar al piso a Liotto Machida, que muy pocas veces lo hemos visto ahí, John Jones trató de llevarlo, se le hizo un poco difícil llevarlo al suelo. Obviamente nosotros vimos cómo John Jones rindió a Liotto Machida. Yo no creo que Ryan Bader tenga el nivel de rendiciones que tiene John Jones, pero si logra llevar al piso a Liotto Machida, podría ganar esa pelea, en mi opinión. No estoy diciendo que yo estoy con Ryan Bader, lo que pasa es que en este negocio que nosotros estamos, a nosotros nos gustan todos los peleadores, a nosotros nos apasionan. Así que vamos a ver qué pasa, mi gente, en este evento UFC on Fox 4. Tremendas, tremendas peleas, tremenda cartelera y sobre todo va a ser gratis. Ustedes lo pueden ver en Fox y así que ustedes saben. Recuerden que mi nombre es El Viejo Frank. Estoy aquí con el editor general, editor principal de M&A Loco, Julián André. Y tú estás viendo M&A Loco. Muchas gracias por seguirnos en nuestras páginas de Facebook, en la página principal de nosotros, M&A Loco, punto com, por seguirnos en el canal de YouTube. Y gracias por hacernos tus favoritos para las noticias de M&A en español. Nosotros estamos subiendo y esto es gracias a ti. Así que muchas gracias, mi gente, y por apoyar M&A Loco. Peace. Peace.